No te lo pierdas, Mazda, Mazda 3, 2017. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás, sistema antibloqueo de frenos, controles de audio en volante dirección, control de tracción, control de estabilidad, entrada sin llave, Bluetooth, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, columna de dirección ajustable, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de velocidad de crucero, tapetes de piso, arranque sin llave, radio AM, FM estéreo, desempañador trasero, ventanas eléctricas, reproductor MP3, computadora de viaje, equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias!